Y gracias a Dios he compuesto canciones que no me pongo a estar ardeando como un mansito por ahí. Me pongo a estar ardeando y que le compongo, que le componga no sé quién cita, que no sé cuánto. ¿Cómo así? ¿Habla claro, hermano? No, yo nada más veo en la regla. ¿Qué nada más veo en el fronteo, hermano? Yo creo que es una de las cosas por las cuales Mister no ha decidido como que... No, no, no apóyame porque el apoyo siempre ha estado de parte de él, sino como de inversión. Como inversionista, una empresa sabe qué le conviene y qué no le conviene. Y como empresa, ahora mismo a Mister no le conviene invertir un género que es tan caro como el reggaetón. Yo siento que con Mister yo me he vuelto rico. ¿Sabes por qué me he vuelto rico? Rico, 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 lindo. Nosotros sacamos a caballo. A caballo tiene invertido como 10 millones de pesos. En video, a caballo, en video, ropa, en publishing, en radio. En radio fueron como 4 millones de pesos. Y... Hermano, esa plata nunca volvió. El artista es dueño de su éxito. El mismo artista es dueño de su éxito. Tú puedes tener una persona que tiene mil millones de pesos, pero si tú no tienes la actitud de ser una estrella, eso no va a pasar. Hermano, con Mister sucede algo y es que hay muchas personas que creen que él me firmó... como que voy a firmar a este artista y lo voy a apoyar, lo voy a pegar. Pero no, nosotros lo que hicimos fue una firma de sociedad. Bueno, o sea, que eres muy bueno productor. ¿Tú te consideras más productor que artista, o sea, que cantante? Hermano, yo me considero mejor cantante, mejor compositor que productor. Tengo que tener el éxito, o quiero llegar al éxito. Porque hay veces que de pronto tú quieres llegar al éxito y con una moto-táxi te vas a... Y llegar al éxito. Con el presidente de la champeta. Si yo quisiera grabarle al imperio o al chavala, tú sabes que eso está ahí mismito. Eso con que él diga, papi, necesito que me suene a estar de tía. Obviamente uno tiene que ser bueno, obviamente, porque tampoco es que va a poner a suena a cualquier chico gel por ahí. No, pero él está como la taja. ¿Cómo? Está aquí, está allá. Taja y viene por tanto, gente. Ellos, ¿qué tal, mi gente? Nosotros somos Flow Goon Music, la página más maquia, la más cabrona, la que se encuentra haciendo la diligencia. Ellos, el día de hoy nos encontramos con uno de la casa de la vieja, de la vieja también. Dímelo, Gerard el Insuperable, papi, ¿qué es la que haces? Está más tío, está más tío. ¿Sabes qué? Todo bien, relajado. Ya. Como nervioso. No, nada. No, nada. Nervioso, tal vez lo que no está aquí. Ya. Eso. Danito, cuéntame. Es la que hay. ¿Cómo es tu nombre de vida para que me estén? Vaya la gente que... Bueno, mi nombre original es Jesús Hernández. Jesús Alberto Hernández. ¿Y el Gerard de dónde sacó? No, el Gerard salió, se me ocurrió, se me ocurrió de una película que vi de Jairo el Sicario. ¿Sabes quién es el que mata a Jairo? Ajá. El Gerard. De ahí lo saqué, ese nombre. O sea, que tú saliste para matarse. Ya. Yo salió matando a Landers 6. Mano, cuando te ponía que yo era insuperable de este lado, yo era de ese lado o de aquel lado. Mano, lo que pasa es que yo escuchaba mucha música dominicana. Ajá. Mucha música dominicana y en ese entonces yo escuchaba las canciones de Mozart y Mozart decía, Mozart la para de este lado. Entonces lo que yo hacía era que cuando yo grababa como hacía un paneo con las voces y la voz te podía sonar de este lado o te podía sonar de este lado y yo en ese momento hiciera insuperable de este lado y lo ponía a sonar de este lado. Hermano, pero tírate algo ahí para que la gente que de pronto los muevo, los placa F que no saben de ti. Lo más pegado, soldado amor. Claro, algo que tiraste así que la gente diga, ah, pero es que este Aaron, ¿verdad? Es que canta esto, tira pa' ver y dispara. Soy. Cuando yo estaba pequeño no sabía de nada y ahora veo que todo el mundo quiere ese farándola mostrando lo que no eres y tú te quieres pegar, va a hacer ese tencito que te va a estrellar. Yo he visto bonito con mi perfumito y ahora porque quieres tirarme gatito. Ay, 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 babi. Esa es la más conocida de tu. No, la más conocida de eso. Yo he aprendido que soldado no muere en guerra. Dios me ha mandado a la tierra a proteger nuestro amor y que nunca acabe, no, no, no. Eso trae tu amor, es de amado. La canción que me llevó. Bueno, tú marcaste una infancia, amor. Sí, gracias a Dios en ese entonces supimos hacer las cosas. Aproveché el instante en el que la vida me dio un espacio y empecé a soltar música, a soltar música y fueron muchos, muchos temas que se hicieron viral en ese entonces, gracias a Dios orgánicamente, porque tú sabes que en ese entonces no existía nada de lo que, o quizás sí existía, pero éramos desconoceros de eso. O sea, no lo conocíamos y se fue viral y llegué a muchos lugares, Barranquilla, Santa Marta, Montpol, Lorica, donde yo llegué con la idea de solamente cantar una canción que era soldado de amor en ese entonces, porque era la que más tenía reproducción. Sí, sí, claro. Y yo llegué a, os decía, Montpol, llegué a Montpol a cantar soldado de amor y ya me iba a bajar la tarima y la gente estaba pidiendo otra, 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 otra. Una vaina que estaba bien llena, un patio, estaba llenísimo. Y la gente me pedía otra, otra, yo no, yo dije, bueno, voy a cantarles esta que acaba de salir, esta se llama Te Perdí. Y cuando yo canto eso ahí en mano y la gente cureando esa canción, a mí se me salían al lag y el cólico estaba conmigo ahí. O sea, los dos nos sorprendimos de hasta dónde podía llegar la música a través del Internet. No, y en ese tiempo, yo creo que no es tanto el Internet, sino que te habías pagado 500 pesos por la media hora. O sea, era como ir a YouTube, tenías que esperar un tiempo para poder escuchar las canciones. Sí, exacto, exacto. Eran pocas las personas que tenían ese acceso. Exacto. Porque esta es una relación en el hecho de que cuando esos tiempos empezaron a salir varios maletas, porque les parecieron maletas. Sí, cuando a esos le llamaban era maletas. Exacto, estaba el Guri, estaba el Materza, estaba el Beber, estaba con Paz a Paz, o sea, habían varios. Pero yo sentí que tú como que le empezaste a dar fuerza a un movimiento de muchos jóvenes que se llamaban los Fars. Sí, claro. Entonces tú como que, de ese movimiento que se, como dice estos manes que se tomaban las fotos así y tal. Como el Mano, como el Mano, o sea, en ese hecho como que. A las mujeres así. Exacto. ¡Mierda! ¿Tú sientes que tú marcaste esa generación de esos jóvenes que hoy en día te escuchamos? Sí, claro, ya son personas que hoy en día muchos ya tienen hijos, tienen su familia. Una generación que, o sea, me atrevería a decir que fue creo que una de las mejores que vivimos, lo que estuvimos en esa época en la que de pronto no éramos tan apegados a un celular o estaba todo el tiempo conectado en un concotador. O sea, era más de salir a la calle a disfrutar de la maleta, de estar sonando aquí. Y creo que muchos se montaron en la ola porque en ese entonces ya empezaron a salir maleticas pequeñas que se empezó mucha gente a apasionar por la música. Yo creo que hay muchos artistas hoy en día de aquí, me atrevo a decir, de aquí que cuando nosotros estábamos sonando en ese entonces, y hablo de nosotros porque no quiero hablar solamente como que te diera de lo insuperable, sino de el psicólogo, o sea, todo lo que estaba en ese entonces fue el Tom Melody. Lo que influenciamos a muchos artistas que hoy en día están sonando o están buscándosela con el suor de su frente porque ahora es más difícil que antes. Bueno, ¿tú qué crees que pasó el tiempo? ¿Cuál fue el éxito tuyo que hizo que todas tus canciones se sonaran antes de escuchar en los barrios? Bueno, hermano, definitivamente para mí, o sea, para mí creo que puede tener una explicación con más raciocinio, pero para mí fue yo estar enamorado. Pues cuando tú estás enamorado tienes dos objetivos. El objetivo mío era capturar la atención de la gente con mi arte. Y lo que me impulsaba a mí a obtener esos objetivos fue la persona con la que yo estaba en ese entonces y con la que sigo, que es mi mujer. Porque el amor me hizo que yo convirtiera todo lo que yo sentía en el corazón y el pensamiento lo llevara hacia una canción. Y esa misma motivación me llevó a yo, yo tenía que llegar a este lugar, a este lugar. Yo llegaba a los colegios, me parqueaba acá afuera, esperaba que hubiera un evento y yo decía, ¿puedo cantar aquí y tal? No, yo soy cantante, yo soy artista, quiero mostrarme. Y todos esos factores... Estabas haciendo la diligencia, hermano. Sí, o sea, la diligencia, pero definitivamente todos esos factores hicieron que mi música se extendiera. Porque no puedo hablar de éxito todavía porque creo que el éxito no es algo que... Donde tú dices, voy a tener, tengo que tener el éxito o quiero llegar al éxito. Porque hay veces que de pronto tú quieres llegar al éxito y con una moto táxi te vas a llegar al éxito. Pero el éxito es resumido y para mí el éxito es cuando tú logras todas las cosas que quieres hacer y aún así sigues estando en la misma posición. O sea, no te... ¿no qué? Porque hay muchas personas que están en el éxito y se quitan. No, ya el baile no está pegado, fue exitoso en un tiempo. No, el éxito es estar ahí, mantenerte ahí, seguir ahí. Mano, hubo un tiempo donde ya tú empiezas a sonar como que los mates, ¿sabes? Broca está en el Guri, también hiciste música. Sí, claro. Después va donde el Deber. Y el Deber la subió ese año, ¿sabes? Y ahora nomás... Y el Deber dice que tú le llevaste qué pocos canciones. Lo que pasa es que con Deber pasó algo raro y es que... Yo a Deber nunca, nunca llegué ahí que personalmente... Hermano, quiero que me apoyes con esta música. Yo tenía el WhatsApp de él y ¿qué pasaba? Que creo que hasta actualmente me puede pasar de que yo le mandaba canciones, le mandaba canciones y él no me respondía, no me respondía, no me respondía. Y yo le mandaba canciones porque yo todo el tiempo pasaba grabando, hermano. O sea, yo no le mandaba canciones a él como que para que las aprobara. Yo le mandaba todo lo que yo hacía, la que a él le gustara, esa güeya, hasta que le mandé la que le mandé y él dijo... El Game Over. Para. Él me dijo, para, 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 para. Esta es... El Game Over. Esa fue la canción que a él le gustó, pero yo le mandaba y le mandaba y no me respondía, le mandaba mucha. ¿Cómo decía El Game Over? Eh... Deja de estar jugando, que te estás pasando, y ahorita te estoy dejando. Dame Over. Dame Over. Dame Over. Dame Over. Dame Over. Dame Over. Ajá. Y ahí hacía ganar contra el borde. Ah, bueno. Él iba, él iba a hacer, iba a hacer un evento ahí en donde iba a entregar volumen y ese día iba a estrenar, el Game Over. Ajá. Y yo voy con mi mujer y doy, oye, unos amigos míos, cada quien iba a pagar su boleta, pero se supone que como yo soy artista, yo... Me lo pagaba. Da, da, da. yo tenía los pasajes listo los pasajes me voy con mi mujer los pasajes para llegar y para venir no listo 15 lucas ni nada ni cerveza nada yo nada más tenía 15 lucas con los que nos fuimos con los que nos íbamos a venir 7 500 7 500 un le man que estaba ahí papi no no yo soy artista no no aquí todo el mundo paga llámate a deber y yo llamando a deber y de ver a dónde que me respondí papi me tocó debe pagar la boleta con lo que me dio ahí después yo dije pues como sea pero tengo que entrar y cuando ya cuando entré que canté papá ya deber me dio para yo venirme me vine con más de lo que tenía no le quitaste los 15 pesos al baile a puerta no me viste cantar no me viste cantar para ver mis 15 de pesos no nada nada ya no vamos con una experiencia bacana ahí con el que comer hermano en el gremio los artistas a ti siempre están catalogados como como muy bueno o sea que eres muy bueno productor tú te consideras más productor que artista o sea que cantante hermano yo me considero mejor cantante mejor compositor que productor porque el productor abarca muchas cosas que yo no sé yo no sé yo no sé masterizar una canción el productor tiene que abarcar muchas cosas y tener un conocimiento teórico de la música yo no lo tengo yo todo lo que se lo sé empíricamente entonces yo creo que soy más artista y compositor que productor pero se producir más no me sé todo lo que tiene que con la producción en general tú sabes por qué te hago esa pregunta porque el momento que tú firmas con mister black son una guía que se hizo se puede decir porque mí también en un momento muy bueno y siempre como que le habían dicho trata de firmar un artista cuando muchos vieron de que tú era el artista que le está firmando pero muchos no saben si este firma como artista o de firma como productor como empezó todo ahí con mi hermano con mister sucede aquí es que hay muchas personas que creen que me firmó como que voy a firmar está artista y lo voy a ver lo voy a apoyar lo voy a pegar pero no él nosotros lo que hicimos fue una firma de sociedad a igual manera él estuvo claro de un principio porque porque en ese entonces ok no estaba en el proyecto él me conoce a mí él me llama me llama me conoce por medio de ese cual es mi hermano y me agradezco muchas cosas en la vida y ese me llama y me lo pasa no habla con mister y tal que mañana la casa y no la creía pero total que llegué al día siguiente y él me ofrece este tipo de proyecto en el cual yo le iba a hacer diez canciones a las diez canciones él me iba a dar algo monetario y con eso también me va a darme el 50% de todo ok ya sea incluyendo el máster y la letra 50 y vamos a tocar 50 y 50 en todo que fue lo que hicimos con catalina catalina fácil catalina el toco el 50% y yo el cincuenta por ciento que cuando ya yo llego a jokai obviamente yo le voy a darle a jokai de mi porcentaje yo le di la mitad a jokai de mi porcentaje pero en realidad la firma no es como es directamente de artista de que yo te voy a financiar yo te voy a darte un adelanto no no nada de eso ocurrió porque es que que pasa que las páginas todo el mundo hizo eco en el hecho de que como tú eres artista y vienes cantando y claro y la gente me conoce así exacto y todo el mundo lo que estaba esperando era el resultado de que te que esa firma lo iba a sacar en tarima cada rato exacto yo creo que el artista es dueño de su éxito el mismo artista es dueño de su éxito tú puedes tener una persona que tiene mil millones de pesos pero si si tú no tienes la actitud de ser una estrella eso no va a pasar no va a pasar y quizás la falencia es más mía que de él como persona que puede invertirme en mi proyecto mira cuando nosotros sacamos a caballo a caballo tiene invertido como 10 millones de pesos en vídeo a caballo en vídeo ropa en publicidad en radio en radio bueno como cuatro millones de pesos y hermano esa plata nunca volvió ese dinero de a caballo eso eso jamás se retornó o sea fue una inversión que fue como como decir vamos a probar con esto para qué pasa porque míster hace mucho tiempo él me tiene a mí atrás diciéndome que grabé champeta que hago un afro que pero en realidad yo siempre me he guiado por lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona y yo creo que si dios tienen algo preparado para mí tiene que ser en el ámbito en el cual yo me desempeño mejor a mí yo amo el afro me gusta todos los temas africanos inclusive con me pasó hace poquito me pasó algo extraño de que yo como venía con él cuando empezó la pandemia estábamos encerrados y lo que hacíamos era puro afro y yo tenía que hacer con él pura champeta pura champeta ya es un momento en el que yo me sentaba hace un reggaetón y no me salía yo le decía ok yo siento que yo perdí la esencia del reggaetón mario que estoy haciendo pura afro aquí pura champeta ya yo perdí la esencia del reggaetón entonces qué pasa que ya cuando empiezan a condicionar el estudio y míster empieza a tocar y tal yo como que tengo un respiro tengo un respiro en mi música o que ahí se abro a la ranquilla a trabajar yo me quedo en mi casa como mi seteo y empiezo a empiezo a escuchar otra música la música que me gusta escuchar y es cuando empiezo a sacar nuevas ideas de reggaetón inclusive voy a mostrarles algo aquí algo que que va a salir por ahí estamos trabajando el vídeo esto fue preparado yo soy candela un brevito hueco y ya un borde que no a se no no me volvido a trabajar todo i pero y el jugo como se acomoda para escuchar está bueno 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 está diciendo está bueno porque estamos aquí en vivo en directo no 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 hermano vea 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 acá nosotros somos tan reales que hermano yo te digo hermano eso lo hablamos una vez en un polka hermano somos tan hermano a quien fue yo lo hablamos que hubo alguien que me dijo hermano pero tú no puedes dar mano tienes que tener tanto hermano yo tengo tanto pero yo si yo te considero a ti mi pana que es un consejo que otra vez en este podcast va otra vez mira si tú consideras a ese vale tuya pana tuyo y el vale se esforzó y se metió al estudio gastó horas de grabación y todo pero lo que hizo está jopo díselo tú y mi hermano para ganarte esforzarte y todo el tiempo pero eso está jopo está fulero eso está fulero eso no gusta bro díselo tú de primera persona que tuvo la confianza de llamarte y decirte hermano escucha esto esto también es un viaje que a veces todo el mundo no sabe cuál canción está o por cuál está buena no por eso pero o sea tú lo dices tú lo dices y a primera ya tiene una primera impresión tuya el primer punto y también tienes que saber manejarlo en este primer punto no quiere decir que en realidad tu canción éste ya tienes el primer visto y empieza a tirar la mostrarse a otras personas entonces el consejo va para eso que la canción no está buena no es un palo entonces como el baile de tuya que también va a no joda la rota sacaste de oro hermano no ha sido un amigo mío un amigo mío que está por ahí así entonces hermano tiene la pena su padre para que no pasen pena para que no pasen pena sean de real hermano eso está fulero pero está bueno está bueno cuando yo reacciona así hermano está bueno hermano porque no gusta cantar champeta o sea yo no no es que no me guste sino que me gusta más el reggaetón porque yo yo quiero como que ser diferente a lo que hace todo el mundo aquí en cartagena de cualquier artista que está saliendo buscar lo más fácil lo más fácil hermano yo estoy con él con el presidente de la champeta si yo quisiera grabarle al imperio al chavala tú sabes que eso está ahí mismito eso con que diga papi necesito que me suene esta artista obviamente uno tiene que ser bueno obviamente porque tampoco es que va a poner a una persona cualquier chico del por ahí una entrevista eso eso es un embuste pero catalina otra el catalino de catalina otra hermano mira con mister dice que le deben una plata larga a mí yo siento que convierte yo me vuelto rico sabe porque me vuelto rico 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 y no hay algo más importante que el dinero obviamente el dinero es importante pero es más importante el conocimiento cuando yo digo donde emite no sé nada yo no tengo ganada regalía yo no sabemos en nada de lo que tiene que ver con la música de la parte legal o sea ahorita mismo eres rico en conocimiento conocimiento hermano gracias de un conocimiento y contactos contactos que he obtenido a través de él gente de la música que te han visto tu talento y tu potencial cuando estábamos haciendo el remix de catalina yo estaba tuve una conversación ahí en el balcón con daki claro para mí está aquí estábamos hablando con daki yo le mostré varios temas varias cosas y él yo llevo un momento en el que yo hasta cuando estaba produciendo le grabó una canción a daki porque quería ser cantante y le grabó una canción total que esa canción no quedó en nada yo hablaba con daki le mostraba cosas y él me contaba lo difícil que es este que me dio la música que yo creo que es una de las cosas por las cual mister no ha decidido como que no 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 apóyame porque el apoyo siempre ha estado de parte de él sino como de inversión como inversionista una empresa sabe que le conviene y que no le conviene y como empresa ahora mismo a mí no le conviene invertir un género que es tan caro como el reggaetón porque eso cuando tú pegas el primer palo 40 millones de euros ahí cuando tienes que meterle más dinero y eso tiene que eso es un dinero que demora un cierto tiempo en retornar y retornar entonces con daki aprendí muchas cosas y en la hora y todavía lo con él le mando canciones y gracias a dios he compuesto canciones que no me pongo a estar ardeando como un mansito por ahí me pongo a estar ardeando y que compongo que le componga no sé quién cita que no sé cuánto así hablar claro no yo nada más veo en la red mano pero tú copinas de pronto esos artistas que son cantantes pero quedan como compositores hermano yo hace mucho tiempo que dejé de ver la música con pasión ya yo entendí que esto es un negocio y y música es música en todos los aspectos desde que toca piano hasta que toca el bombo en música y si 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 dios tiene para ti que la fuente de ingreso tuya en la composición ya tú tienes que entenderlo si tú quieres invertirte en tu proyecto después lo hace que es lo que sucedió con fail fue y empezó siendo compositor pero fue y era él quiso ser artista siempre quiso ser artista y tiene vídeos donde está bonito cantando sus canciones pero no él entendió que en ese instante en ese instante le fue mejor componiendo y a raíz de eso él obtuvo ingresos que le permitieron financiar el el inicio de su carrera musical claro ya después llegaron las firmas y eso pero o sea es relativo la música así si te toca hoy ser compositor compone si hoy te toca grabar en la cámara a tomarle fotos que atacan al que estaba cantando toma fotos bueno está mal que pronto el compositor salga a reducir sus obras que no está mal pero desde mi punto de vista es algo muy personal tuyo dependiendo de cómo tú te quieres vender si tú te quieres vender como compositor sube todos tus discos de oro en la letra que le hiciste a vicente fernández a quien sea que le hagas completo pero si tú eres un artista véndete como un artista véndete como un cantante si tú eres cantante véndete como un cantante si tú eres un guitarrista para qué vas a decir que yo bien que toque el bombo en la canción de no sé que tú eres un guitarrista eso es un triunfo que es netamente tuyo o sea es mi pensamiento quizás muchos van a estar en contra pero es mi pensamiento así lo veo yo no sé de qué manera lo pueda ver otra persona bebe agua bebe agua bebe agua hermano cuarta botella de agua ahora apenas van 5 menos mal que eso lo descontamos aquí enseguida ahí está mi manas y así saludo para mi hermano mixticato allá de los míos de la vieja escuela dura dura por ahí se viene también un podcast por ahí hablando cositas así que hermanito cuéntanos que se viene que nos trae general el insuperable hermano lo que viene música música mucha música por ahí sacamos un tema en colaboración con dj fabi dj fabi es un día y de aquí de la ciudad que el ballet está invirtiéndole fuerte a su carrera y va romper fuerte un vídeo que se hizo muy 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 la calidad que le estaba viendo al vídeo hermano tiene una calidad y tiene un conjunto de talentos pero cabrón hermano lo muy muy uno de los productores más cabrones están ahí los más duro lo más duro lo más duro lo más duro día mamá ya no más duro mamá ya pues si tú dices cabrón aquí se están timbrando en la red se están timbrando pero más de cuero ya lo más huepetas se llama yesen gómez ese es la tapa de la olla de los mejores de video ese es el pito de la tapa de la olla ya usted lo dijo hermano que más se viene ayer aquí trabajando hermano estamos trabajando un ep de reggaetón que viene bien cabrón viene bien durísimo por ahí estoy trabajando también en mi página de facebook estoy impulsando la moviéndola haciendo tinto a los que saben bailar yo canto yo canto entretenimiento y tú sigues con el mistero ya no yo sigo con él sí sí claro nosotros seguimos son un contrato de cinco años igual nosotros después de que ese contrato se termine pretendemos seguir trabajando igual yo con él me he sentido bien y sé que vienen cosas de los éxitos más grandes que tú has hecho al mister catalina que más catalina y como 20 más que están ahí entre la época tuya cuando está el jordani y cuando estás tú ya hizo más éxito tú no definitivamente el dani ha hecho más éxito claro porque es que yo con mister lo que tengo son dos años y el dani un poco años y en una temporada en la que mister estaba lo que hacía referencia y ahorita de que cuando tú sueltas un tema lo que tiene cuando se te pega un tema lo que tienes que apurar para sacar entonces se le pegó el serrucho y de ahí vinieron un poco de éxito exacto en butifarra sí pero no nosotros seguimos trabajando y vienen cosas importantes aprovecho este medio para también hablar un poquito de mi amigo de mi hermano jokai que gracias a dios le está viendo bien en su carrera y él tomó la decisión de como que desprenderse a desprenderse de lo que hace que iba el jokai y empezó muy contemporáneo o sea él no exploró más y entonces él quiso un momento de su vida en el que él quiere también labrar su propio destino claro y le está viendo bien gracias a dios está con jordi hill sí exacto está trabajando en marranquilla excelente está trabajando pero él está como la taja como está aquí y está allá está ahí bien correctamente ay buenito muchísimas gracias muchísimas gracias haber venido por acá hermano de nada ustedes saben que mejor dicho no hablo mucho no hermano y bueno bueno la gente dirá que bueno siempre dicen lo mismo y tal pero hermano flow good music es la vitrina flow good music es tu plataforma bro bueno hermano porque también se timbran si uno dice bro entonces aquí en cartagena son un juego de las palabras y aquí somos el gobierno hay alguien aquí te recompa compa entonces compa ya sabes en la página magia y web estaba magia en donde puedes hermano cuenta con nosotros para todo lo que sea lanzamiento hermano lo que es lo que necesite compa lo que necesite y gente esto fue el flow good music en la casa una entrevista bien bacana bien bacana y nos encuentran en todas las redes como dice los jugos y un bajo como te encuentras en las redes y sigan sigan mi página de facebook el insuperable compa de quien será ese que se está dando los créditos y no quiere decir como john flow 23 y un saludo a mi hermano misticato que estuvo aquel lado también acompañándolo bueno